Bueno, dale, mirá, vamos a crear con nafta, de dos minutos, más o menos, ponemos nafta y le damos color, color, y empezamos a girar, giramos, giramos ahí, ahí, un poco de burbujas, las primeras sierras de San Luis, con cascadas en movimiento, hago el movimiento, una, dos, tres, algún sol, una luna, con un corcho que tenemos acá, hacemos el camino a la sierra, el camino a la cabaña, el camino a la cabaña, ahí, el salto del tabaquillo, el salto famoso, un poco de ríos, en movimiento, agua en movimiento, antes de que evapore, le hacemos el rambrado, bien curioso, lo vamos a enmarcar, ahí, sé que en el momento, pero quedo opaco, lo que hago es ponerle un barniz, que le da el brillo, antes la gente le puede poner nombre, el caltoio, es de todo, yo lo que hago es ponerle menos de los veinte, diecinueve, os recuerdo, el camino, vamos a caer, ahí tenés para verlo, cerquita, todos los diferentes, lo creemos en el momento, excelente, calcular entre ochenta, cien, ahí, en ese número, para que me sirva, te lo puedo sellar, ponerle el nombre, la dictatoria, bueno, mirate nomás,